Frenadeso Noticias y solicitar la solidaridad del Movimiento Popular Panameño. En ese sentido, hemos informado a las organizaciones del Movimiento Popular que la economía en materia general sigue creciendo y en materia particular de la construcción también ha crecido entre el año pasado y este año de 8.1% a 8.3%. Hemos comparado los más de 3.000 millones de dólares que se han metido los empresarios en el bolsillo contra los salarios que los trabajadores hemos ganado en los últimos cuatro años de convención colectiva. Y no cabe duda que la riqueza que generan los trabajadores de la construcción en alrededor de los 30.000 millones que se han metido los empresarios en los bolsillos es lo que estamos exigiendo distribuir en salario. Hay una campaña de odio promovida por periodistas, promovida por individuos de las cámaras patronales tratando de engañar al pueblo a efecto de confundirlo. Y no solo eso, apelan al más bajo instinto humano para tratar de sostener lo que es insostenible en Panamá. Y me refiero a la distribución de la riqueza que cada vez es peor. Mientras que un grupo selecto de 115 ultramillonarios acumula más de 20.000 millones de dólares el resto de la población panameña tiene salario de hambre. Educación pública a migajas. Salud pública a migajas. Transporte público, agua potable a migajas. Y en ese sentido hemos podido develar aquí junto al movimiento popular cómo están los números, cómo está la acumulación de riqueza y por qué los empresarios se niegan a entregar salarios dignos a los trabajadores de la construcción. Pero lo más importante ha sido solicitar y contar con la solidaridad de las organizaciones aquí representadas. Los compañeros del Sindicato de Trabajadores de la Universidad los compañeros del Sindicato de Trabajadores que laboran en Coca-Cola y otras dependencias el Sindicato de los Trabajadores de Profesores de la Universidad el caso de los compañeros de Ciela la representación de la ITF, Organización Internacional del Transporte y de la Internacional de la Construcción y la Madera del Movimiento Comunal Panameño del Movimiento Unión Campesina Panameña quienes han manifestado ya en este momento su abierta solidaridad a la causa y a la lucha de los trabajadores de la construcción. igual que los representantes de los sindicatos miembros de CONUSI. En ese sentido, quiero hacer tres llamados que son importantes. El primero de ellos, al obrero de la construcción a mantenernos unidos y firmes por los salarios dignos que vamos a conquistar. El segundo de ellos, al pueblo panameño al pueblo humilde y trabajador a los profesionales honestos de todas las ramas le pedimos su solidaridad en cada momento de lo más difícil que ha vivido el país Suntra ha sido solidario con nuestro pueblo en cada una de sus causas y ahora con humildad le solicitamos su solidaridad a los empresarios de la CAPAT que no sean tan ávaros que los 30 mil millones que tienen en los bolsillos hoy y las proyecciones que hay para los cuatro próximos años deberán ser distribuidos una parte en salario para que el trabajador de la construcción pueda mejorar su condición de trabajo, de vida, el de él y el de su familia. Al resto de las cámaras empresariales su campaña sucia, vil, cobarde, traicionera no nos va a hacer mover un ápice vamos a pelear por lo que es justo vamos a luchar por distribución de riqueza y vamos a conquistar los salarios que nos merecemos los obreros en una industria multimillonaria ¡Sin lucha! ¡No hay victoria! ¡No hay victoria! ¡Revociación de convención colectiva! ¡O vuelca nacional! A las organizaciones del Movimiento Popular le agradecemos su solidaridad y estamos seguros que de ser necesario esa huelga va a empezar el día 18 a las 7 de la mañana si no hay un acuerdo antes de manera tal que es importante que el país conozca lo que está ocurriendo que el país sepa que la campaña de odio de mentiras y de engaños no va a mover la posición férrea del obrero de luchar por lo que considera es justo en esta industria multimillonaria eso de que el salario del obrero sube la vivienda ¡Falso! Lo que sube la vivienda es la especulación en la tierra que todo el mundo sabe que es grande y que cada vez cuesta más en los materiales de construcción en las ganancias que los empresarios cada vez quieren más porque ellos no pretenden que lo que generamos los trabajadores trabajando se les reste y por eso trasladan los precios al consumidor y eso no solo pasa con la vivienda de construcción pasa con la alimentación pasa con la electricidad pasa con los materiales de construcción aquí le suben el costo de la vida al pueblo todos los días por la anarquía capitalista de la libre oferta y demanda así que los llamados que hemos hecho de unidad para enfrentar la situación y el agradecimiento a las organizaciones aquí por su solidaridad no sé si algún representante de las organizaciones quiera hacer uso de la palabra para expresar lo que aquí pues nos han empresado en estos momentos ¡Aumento de salario! ¡Opera la ciudad! ¡Aumento de salario! ¡Opera la ciudad! Y la pelea es ¡Peleado! ¡Peleado! Eprecha de flotador ¡Tú riqueza es mi sudor! ¡Esta es la repotación! ¡Tú riqueza es mi sudor! ¡Esta es la repotación! Frenadeso Noticias